Vale, ahí está. Que va así, ¿no? Sí. A ver, más o menos. ¿No tienes que apretar el botón? Sí, sí, sí. Y ahora la apagando. Estamos, ¿eh? No tienes que darle, ¿eh? Para grabar. Abajo, ¿no? Sí. Tú dale, ¿eh? A fondo ya. Dale, dale. Te te lo dices fácil a fondo, ¿eh? Ahí. Te lo dices. ¡Gracias! 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 Esta es tercera, ¿eh? Tercera, así como vas No es que te frenes mucho Y está lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Guacombaú! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! Tiene gente con el tránsito Sí Será a mí que es el megal del otro Es un repitente cuando veas Y ahora es que se va a quedar ¡Gracias! Un minuto viene un premio 3 Voy a disminuirlo ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a ver Ahí va con este Deja pasar al otro Viene más gente bien un Porsche, ¡veadísimo! ¡Viva! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Viva! Va haciendo así, no se ha jodido Vale, no viene nadie ahora Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, 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 no Cuidado porque te va a adelantar por ahí Viene otro el trance Y la han vuelto a cerraria creo No jodas, sí Creo que las he intentado con muchas ganas Uff, me ha quedado bien ¿Lo has pasado mal o qué? Hostia Era aún así, ¿no? Mira Hostia, a Jordi casi se le va Casi no, se le estaba yendo Porque se ha picado ¿Con quién era? No sé, con eso es que te dije yo Que pasaron justo y Hostia, ahí viene otro y era él Y cuando le vi, no es que te digo Cuidado, cuidado, cuidado Uff, si no le vas a tirar para la derecha Pegamos, eh El que decía que no le iba a dar ¿Eh? Hostia Para el del móvil, ¿no? ¿O qué? Sí Yo creo que la han vuelto a chapar, eh Hostia